Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal, el día de hoy tenemos el primer resumen de FUT Champions de la mejor etapa de la temporada, sobre todo para FUT Champions por las recompensas de Team of the Season. Ya jugué un FUT Champions en la cuenta en la que estoy haciendo las reviews, esta es mi cuenta principal, siempre va a tener un lugar especial, y siempre y cuando los FUT Champions estén durando hasta el día martes o miércoles como en esta ocasión, yo voy a hacer lo posible por jugar las dos cuentas y traerles los resúmenes en esta cuenta. Pero, si les gustaría ver en vez del resumen en mi cuenta principal, resúmenes en la cuenta de las reviews, háganmelo saber en la cajita de comentarios, creo que es algo ahí importante. Jugadores nuevos que vamos a probar, Tonali recibe el triple upgrade tras un gol milagroso al último minuto, y fichamos a Zambrota que es un lateral que me gusta muchísimo, también para darle ese link verde a Tonali. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver cómo nos va en esta primera jornada de Team of the Season en nuestra cuenta principal, y también ver cómo nos va con esas recompensas de Team of the Season. Y bueno gente, cómo nos iba a ir en esta primera jornada de FUT Champions en la época de Team of the Season. La mejor época para ser FUT Champions, y parece ser que la época más estresante para jugar FUT Champions. Me aventé dos FUT Champions completos esta semana, de hecho los partidos en esta cuenta, que es la cuenta principal, los empecé a jugar hasta el domingo, porque estuve probando jugadores en la otra cuenta, y es uno de los temas que me gustaría platicar con ustedes. ¿Qué les gustaría que hagamos con los resúmenes de FUT Champions? Porque parece que semana tras semana voy a jugar casi dos FUT Champions completos, en la cuenta que voy a hacer reviews, que es donde hay muchas monedas, y en esta cuenta que es la que tiene un valor sentimental, yo que soy bien aferrado a mi cuenta y a mis jugadores, necesito hacer los FUT Champions en mi cuenta. No puedo no hacerlos, a pesar de que tenga una cuenta superior. Entonces les pregunto, ¿qué prefieren? ¿Jugar la jornada completa en esta cuenta y la cuenta secundaria, jugarla más de risas, y que ustedes vayan viendo el progreso en los formatos de FUT Champions? ¿O jugar esta cuenta en plan más chill, hacer 11 wins, 14 wins, lo que sea, y jugar las jornadas completas en la cuenta en la que hago las reviews? Los resúmenes yo siempre quiero que sean aquí, o si prefieren que los resúmenes sean en la cuenta de las reviews, díganme ahí en la cajita de comentarios qué les gustaría que hagamos para los resúmenes de FUT Champions, porque uno puede ser con un poco tipo o estilo Road to Glory, que es el de esta cuenta, y el otro puede ser estilo probamos jugadores, probando los tots que va habiendo en sobres y todo eso. Pero bueno, una vez dicho esto, gente, la jornada del domingo, todo está yendo de lujo. Yo dije, ¿sabes qué? Voy a jugar, todas las veces voy a jugar los domingos y los lunes porque está siendo demasiado fácil. Yo estaba sintiendo muy, muy fácil la jornada de los primeros partidos, pero en los últimos partidos fue donde se iba a complicar muchísimo la situación. Como vieron en el primer partido, fue una desconexión. Me pasó dos veces seguidas que me saca de un partido que yo iba ganando. Me saca por, no sé, un tema de conexión, un tema de servers. No tengo ni la menor idea de qué fue lo que pasó, pero afortunadamente no me contó las derrotas. Me lo contó como empate que de igual manera me dio coraje porque iba ganando ambos partidos. Ah, no, me sacó solamente de uno. El otro me pasó, estuve como 10 minutos in-game ahí batallando y luego se recuperó y gané el partido. Pero el chiste es que fue algo que me molestó mucho. En este momento íbamos de récord 1 a 0. Este era el segundo partido de la jornada. Ahora, 5 a 2 se iba a retirar el rival. Como dije anteriormente y lo digo otra vez, al principio, el día domingo o el día lunes que estuve jugando, los partidos fueron demasiado sencillos. No es por nada, pero fueron más sencillos de lo que yo esperaba. Y dije, ¿sabes qué? Esto, a pesar de que es época de TOTS, va a estar más fácil de lo que esperaba. También porque en la cuenta de las reviews hicimos 18 wins, la gran mayoría en directo. Entonces, yo pensé que iba a ser más fácil otra victoria con el rival ahí tirándonos el cable. El siguiente partido contra este rival era un partido que se me iba a complicar mucho. Me acuerdo que, no sé si los primeros minutos o si el rival me iba a empatar. No sé qué iba a pasar aquí, pero me acuerdo que este partido se me complicó por el nombre del equipo del rival. En la jugada del minuto 24, perdón, una muy buena jugada entre Joao Cancelo y Memphis Depay, perdón, para una muy buena jugada ahí con Kylian Mbappé. Después en el minuto 26, otro gol de Mbappé. No, creo que no fue este... ¡Ah! Ya me acordé qué fue lo que pasó con este rival. Creo que este rival le metí varios goles. Y después ya no se salió. O sea, al minuto 34, como pueden ver, le metí el cuarto gol. Y el rival iba a dejar ahí la liga en el control. Lo dejó, quién sabe cuánto tiempo. De hecho, hasta le mandé mensaje que por qué desperdiciaba nuestro tiempo de esta manera. Porque, pues sí fue un poco zeta, 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 ¿no? Esa actitud por parte del rival. Porque era un partido que ya ni siquiera iba a remontar en FUT Champions. No importa que el tiro es del cable y todo eso. Pero bueno, el partido se iba a sacar de manera más o menos sencilla. Cuando dije complicado, es que yo me acuerdo del nombre del equipo. Me acuerdo que me molesté, pero según yo me había molestado porque era un partido complicado. No, pero me terminé molestando porque el rival ahí dejó la liga. Íbamos ahí 3 a 0 de récord. Si no me equivoco, no íbamos 4 a 0. Este era el partido número 5. Ahí intentábamos hacer la jugada del speed boost con este Cruyff. No nos salió, pero afortunadamente ese error nos benefició. Porque hicimos ahí un cambio de dirección medio extraño para el gol. Más o menos sencillo a primer palo. Después Memphis Depay con Tonali. Ahora sí, un buen speed boost por parte de Tonali para la definición a segundo palo. Tonali, gente, es muy bueno defensivo y físicamente. Aunque en esta jornada hubo algunos tiros clave. Metió dos goles clave. Recuerdo otro también muy importante en los últimos partidos. Pero también falló algunos tiros muy, muy importantes. Creo que para la próxima temporada voy a sentar a Tonali por Chamberlain. No solamente porque Chamberlain vaya a mejorar o porque esté diciendo que Chamberlain sea superior. Pero como box to box en ese último tercio en zona de definición. Creo que Chamberlain me puede ofrecer cositas un poquito más interesantes. Y sobre todo la razón por la cual voy a cambiar a Tonali por Chamberlain. No va tan relacionado al rendimiento de Tonali. Va más bien relacionado al rendimiento de Patrick Vieira. Que voy a hablar en la parte de la calificación de los equipos y todo eso en el análisis final del tema Vieira. O sea, ¿es muy bueno defendiendo? Sí, sigue siendo muy, muy bueno defendiendo. El problema es que ya en transición o atacando le quitan muy fácil el balón. Y ya se empieza a sentir un poquito torpe. De hecho ya hicimos la plantilla más cara de Vieira Moments. Lo voy a mejorar por subvención Moments. Y voy a hacer todo lo posible para jugar la jornada más importante. O una de las más importantes que es la de Premier League con el mejor equipo posible. Buena victoria ahí. Les digo, los primeros partidos fueron más o menos sencillos. Aquí vamos de récord, si no me equivoco, 6 a 0. Este era el partido número 7. Muy buena jugada de Kylian Mbappé. Creo que ahí sirvió ser un poquito pacientes tras recibir el balón. Después jugada de Hakimi. Bola para Cancelo. Creo que ahí va a ser pase normal con Mbappé. El extra pass. Muy buena jugada para Johan Cruyff. Este partido se nos había complicado un poco. Pero afortunadamente íbamos a meter el gol. En este partido el rival defendía muy bien. Me acuerdo que aguantaba muy, muy bien. Con ese era la victoria número 8. Después del siguiente partido contra Ronaldo Nazario Momets. Afortunadamente el rival no era tan tan bueno como otros rivales de esta jornada. No era malo, pero no era tan bueno como otros rivales que enfrenté. Íbamos a adelantarnos de manera más o menos temprana. En el minuto 22 con una muy buena jugada. Con desmarca manual de Johan Cruyff. Después otro desmarca manual para Kiel Mbappé. Vemos allá Depay corriendo a segundo palo. Muy buen gol de Palomita de Memphis Depay. Que sí es un jugador que voy a seguir utilizando. Me sigue gustando bastante. Minuto 44. Transición rápida. Esta es una de las bondades de la 4-3-1-2. Que la he mencionado ya en muchas ocasiones. Tres contra dos. Desmarca manual para Memphis Depay. Fake. Y muy buena definición de Johan Cruyff a segundo palo. Ahí el rival iba a tirar el cable. Otra victoria más para nosotros. Esta era la victoria número 8. Si no me equivoco. Partido número 9. 8-0 de récord en ese momento. El rival en una contra con Joao Cancelo. Situación de tres contra dos. Ahí pasa una cosa extraña. Ahí yo tuve que haber cambiado a Hakimi. Y no lo hice. Y como no cambié a Hakimi. No pude dejar en fuera de lugar al delantero. Hakimi fue el que habilita al delantero que queda solo. El rival hace bien a filtrarle el balón y definir. Pero afortunadamente íbamos a empatar el partido de manera rápida. En el minuto 19. Muy buen pase de Memphis Depay filtrado hacia Kylian Mbappé. Para el empate de 1-1. Minuto 32. Jugada de Speed Boost. Me han preguntado mucho en directo que cómo se hace esa jugada. Es muy sencilla. Quitas el botón de sprint. Mantienes presionado el E1. Y después vuelves a presionar el botón de sprint para hacer el Speed Boost. No abusen demasiado de la jugada. Pero suele ser muy útil en este tipo de situaciones. Cuando ves un espacio abierto. Ahí es donde lo quieres explotar con ese Speed Boost. Muy buen gol con este Kylian Mbappé. Perdón. En el minuto 50. Para asegurar esa tirada al cable. Y esa victoria número 9. Siguiente partido. Este partido estuvo complicado. Porque el McKinney del rival era muy bueno. El rival lo usaba muy bien. Y es un jugador que si bien no es el más top del mundo. Es muy meta. Y se iba a notar. Minuto 52. Recuperamos el balón con Hakimi. Vean todo el tiempo que pasó entre un gol y el otro. Afortunadamente ahí hacemos una buena jugada desmarca anual. Afortunadamente también nos iba a quedar el rebote para esa definición de volea a segundo palo de Johan Cruyff. Y en el minuto 73. Elástica inversa de Cruyff. Una jugada muy OG. Después se va a anunciar el ball roll con la vaca. Y Vieira. Que justamente hablando mal de él. Ahí mete un gol. Pero aún así. En los minutos finales era donde me iba a costar un poquito más caro. Las carencias. Un poquito más caras las carencias que tiene Vieira. Muy buen centro a segundo palo para Memphis Depay. La bondad. Ya saben. Contraataques rápidos con la 4-3-1-2. Y la definición a segundo palo de Memphis Depay. Para el partido número 10. 10 a 0 el récord. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal con un récord 10 a 0? Pero ya está asegurado ese rango 3. Que era la meta. Vamos a ver. Muy buen equipo el rival. Es Mbappé Totti. Iba a marcar una diferencia importante con un golazo que me iba a meter el rival. Que me iba a poner nervioso. Minuto 52. Nos tomó un poco de tiempo empatar el partido. Pero lo íbamos a hacer con una muy buena jugada de cancelo. Paciencia. Esperamos el pase a Depay. Y después de primera le íbamos a ver el pase a Mbappé. Fue un muy buen gol. Que estuvo muy bien trabajado. Y casi enseguida al minuto 58. Pase filtrado aquí en el Mbappé con un desmarque manual. Centro a segundo palo. La definición de Johan Cruyff. Que no iba a perdonar. Minuto 59. Ya íbamos arriba en el marcador. Minuto 64. Jugada de San Brota. Que voy a hablar rápidamente de San Brota. Esa es una muy buena jugada. Y vale prácticamente la victoria. En este partido. Pero. ¿Cuál es el tema de San Brota? Que yo lo fiché. Para darle link verde a Tonali. Porque quería tener a Tonali con 10 de química. La situación con San Brota. No es malo. Es muy bueno. Pero no lo siento tan superior a Capita Prime. Entonces fue un jugador que en cuanto terminó la jornada. Lo vendí. Repito. No es malo. Pero. La verdad es que si esperaba más de San Brota. Es una carta que a mí. Me encanta. Pero no sé por qué esperaba algo un poquito más especial. El rival me iba a poner muy nervioso con S4. Pero afortunadamente ya no le iba a dar tiempo de empatar el partido. Siguiente partido. Contra Delta Squad. Y esta va a ser la primer derrota de la jornada. Ahí. Marqué mala jugada. La verdad. Traté de hacer lo mejor posible con este Barán y con San Brota. Para cubrir esos dos pases que estaban uno en el centro del otro en la banda. Pero no lo hice de la mejor manera. Y después el rival. Iba a meter otro gol con la jugada con Vinicius. Ahí le queda el rebote. Desafortunadamente. Y es un partido. Que no tuve que haber perdido de manera tan abultada. Porque tuve oportunidades. Pero no las aproveché. Y el rival. Después 3 a 0. Creo que aquí hasta yo tiro el cable. Si no me equivoco. Yo tiro el cable en este partido. Porque era imposible remontarlo. O sea. Yo ya estaba muy. Volcado hacia arriba. Y el rival estaba castigándome demasiado. Entonces. Yo decidí por tirar del cable. 11 a 1 de récord. Entonces. Aquí es cuando la jornada. A partir del partido número 11. Que fue el de la victoria. Con Mbappé Totti. La jornada se puso muy complicada. Muy, muy, muy complicada. Y se juntan muchos factores. Yo siempre lo he dicho. En los directos. A mí me cuesta mucho el último día de FUT Champions. Siempre. Me cuesta mucho. Para muchas personas es el día más fácil. Para muchas personas el viernes es el mejor día. Para mí pasa todo lo contrario. Yo los viernes suelo estar muy. Este gol me dio mucho coraje. Porque ese gol fue puro script. Yo estaba haciendo tiempo. O sea. Yo estaba haciendo un game management ahí. Estaba pasando el balón. Con posesión. Con la 4-2-3-1. De lado a lado. Cuando si regresa en el video 10 segundos. Van a ver. Que yo le doy el balón a Hakimi. Que tiene mucho espacio. Y Hakimi en vez de ir por la bola. Se hace hacia atrás. Ya es cuando Inola me roba el balón. Y empieza la remontada del rival. Básicamente este partido lo peché. De manera épica. Y no fue el primero que peché. Peché como 3 partidos más. Si no me equivoco. O 2 partidos más. Pero me dio mucho coraje. Ese gol que empieza la remontada. Porque ese gol es mero script. Que el juego sabe que estoy teniendo mucho tiempo el balón. Y el juego hace que por ahí cometa un error uno de mis jugadores. Eso a mí me molesta mucho. Yo no creo en el handicap. Yo creo en el script. Que es ese tipo de situaciones que siempre pasan. Que tú tienes mucho el balón. Y el juego. O un jugador tuyo adrede se equivoca. O comete un pase estúpido. Regresen el video 40 segundos. Para que vean que no estoy exagerando. Cuando digo lo de Hakimi. Porque lo tengo muy muy presente esa jugada. A lo que estaba diciendo es que. Siempre el último partido. El último día de FUT Champions. Es el que más se me complica. Ya estoy estresado en esos momentos. Estoy cansado. Ya quiero terminar la maldita jornada. Y eso me afecta a mí mentalmente. Y juego los partidos desesperado. No tan concentrado. Como si los puedo llegar a jugar al inicio. Entonces. Me pegó mucho en esta jornada. Ya en este momento. De ir 11 a 0. Ya íbamos 11-2. Se complicaba un poco. Porque teníamos un margen de dos derrotas. Solamente teníamos que venir haciendo. Lo que veníamos haciendo. Hasta el partido número 11. Hacer las cosas bien. Pero. No lo iba a hacer. Iban a ver más adelante. ¿Por qué? Afortunadamente este partido. Lo ganamos de manera contundente. 4-1. Y el próximo partido. También lo íbamos a ganar. En ese momento íbamos 12-2 de récord. Este partido. Según yo. Estuvo complicado. Porque el rival jugaba bien. Y el rival. Usaba muy bien a Mbappé. Entonces aquí el rival. Hace una muy buena jugada. Aprovecha muy bien. El centro anticipado a Mbappé. Que hace muy buena definición. Y nosotros también íbamos a aprovechar. El espacio que nos iba a generar. Creo que era el mismo jugador. No. El rival era Sinchenko. El nuestro a Cancelo. Muy buena extra pasa. De Mbappé a Memphis. Con la definición a segundo palo. En el minuto 75. Jugaba de Hakimi. Buen desmarque. Para abrir un poco el campo. Con Joao Cancelo. Ese desmarque. Ya saben. Es L1. Y después con el stick derecho. Apuntar hacia donde quieres que se mueva el jugador. Muy buen gol. Muy bien trabajado. Pero en el minuto 87. Otra pecheada más. Y este gol de Sinchenko. No le encuentro explicación. No. No es este gol de Sinchenko. Creo que el de Sinchenko. Es en el tiempo extra. Creo. Pero a mí me iba a dar un maldito paro. Gente. Me iba a dar un paro. Porque este partido. Según yo. Me lo llevé a penales. Buena recuperación de Behorst. Que es Dios. Lo sigo bancando. Es el mejor revolucionario del juego. Buen gol de Memphis Depay. Pero. Minuto 114. Baran se cae. Porque el rival me hace un cancel. Ok. A mí no me gusta eso. Cuando el mono. Tú lo estás controlando. Pero ok. Vean el gol de Sinchenko. Jesucristo. Un lateral marcando ese gol. Está bien. Me lo iba a llevar a penales. Y afortunadamente. Lo iba a sacar en penales. Y eso que falle. El segundo penal. Yo estaba ya ahí. Estresado. Enojado. Gritando. Pero iba a sacar el resultado. Importantísimo ese resultado. 13 a 2 de récord. El siguiente partido. Vamos a ver qué es lo que pasa. Patrick Vieira. Jugada de Pace Boost. Que con Vieira casi no sirve. Pero bueno. Está bien. Buen gol de Mbappé. Todo bien hasta el momento. Nos ponemos adelante de manera tempranera. Pero hasta el minuto 62. Sí señor. Fekir se va a ir de San Brota. Le iba a dar el pase filtrado a Mbappé. Mbappé muy buen pase para animar. Vean eso. Sí señor. Digo. No es error de Donnarumma. No es error de Rubén Díaz. Es mala suerte. Y ya está. Minuto 68. De manera muy muy rápida. El rival iba a responder. Yo ahí saqué mal la línea. No tuve que haber hecho el offside trap. Porque el mismo offside trap. Fue lo que terminó. No desajustar toda mi defensa. Y el rival castigó muy bien. Después ya en el minuto 84. El rival. Pues iba a manejar el partido lo más posible. Y yo iba a la desesperada. Y el rival me iba a meter el tercer gol. Gigi's. Y de hecho me iba a meter otro gol con Eres. Jesucristo la. La culeada que me puso aquí. No. El récord en este momento. Era de 13 a 3. Si no me equivoco. 13 a 3 de récord gente. Se nos complicaba demasiado la jornada. Siguiente partido. Minuto 9. Creo que iba a ser un gol muy muy tempranero. Buena jugada de Vieira. Ahí intentamos hacer el speed boost. Pero no sirve. Porque Vieira. Les digo. Ya se empieza a sentir muy pesado. Buen gol de Mbappé. 1 a 0 en maná tempranera. Después. Minuto 62. El rival. El Messi. El rival. Recupera el balón. Nosotros íbamos a volver a recuperar con Zambro. Y después. Muy buen pase filtrado de Pai. El rival movía mucho el porterito. Entonces dije. Muévemelo. Y te lo voy a dar al primer palo. Fue lo que hicimos. Justamente. Y después. En el minuto 74. Perdón. Un poco de game management. El rival se desespera. Pase filtrado de Behorst. Y otra vez. Como el rival. Dio que yo le pegue a primer palo. Le pegue a segundo palo. A ver que pasaba. Bien. Siguiente victoria. Era la victoria número 14. Récord de 14 a 3. En ese momento. Y este rival. Me lo he topado ya varias veces. Se ve que dejó de jugar FIFA un buen rato. Y la verdad es que el partido estuvo muy tryhard. Yo me lo jugué tryhard. El rival se lo jugó tryhard. Hasta manda a mamar me llevé. En el segundo gol del rival. Y si este partido lo jugué. Lo jugué bien dentro de lo que cabe. Pero lo perdí. Muy buen gol ahí de Kylian Mbappé. Las probabilidades de ese gol. Pues no son tan altas. Como si estuviera dentro del área solo. Pero sigue siendo un muy buen gol. Después en el minuto 23. Íbamos a responder de manera muy muy rápida. Y el partido. Lo íbamos a empatar. Si no me equivoco. Con un muy buen desmarque manual fake. Después para hacer una jugada. A Kylian Mbappé. Como el rol con la vaca. Muy buena definición. Perdón a segundo palo. Pero. Ya en los minutos finales. Minuto 70. El rival iba a ganar el partido. Creo que aquí era un. Un tapín. ¿No? Básica. Ay no. Bueno. Una jugada ahí desafortunada. Mandadita Mamar. Que se hizo el rival ahí. Pero no la pongo. Y gente. Cuatro derrotas. De ir 11 a 0. Nos teníamos que jugar dos finales. Para el récord que queríamos. Que era el de las 16 wins. Para ese sobre de 3 Team of the Seasons de la comunidad. Mucha suerte que tuve en ese gol. Porque Kroy se lleva el rebotín. Nos íbamos a poner de manera rápida enfrente. En el partido. Y este partido lo iba a sufrir mucho gente. Hasta el último minuto. Casi casi. Ahí la jugada la defendí horrible con Rubén Díaz. Horrible que la defendí yo. Buen gol del rival. Minuto 29. Buena recuperación. Ahora sí de Rubén Díaz. Vemos que Kroy se es más. Este rival defendía de manera muy agresiva. Y ese Todibo. Gente Todibo. Muy problemáticos. Un central. Es como Kimpembe. Esa sensación que te da a Kimpembe al inicio del juego. Es la que te da Todibo. Es bien castroso. No lo quieres ver. Es muy bueno. Sobre todo castroso. Muy buen gol ahí de Tonali. Como dije anteriormente. Goles claves. Y metió sobre todo al final. Pero también falló algunos goles. Que no voy a poner las fallas. Por razones obvias. Pero sí. Buen gol de Tonali. Pero al minuto 36. El rival. Casi casi. Nos iba a empatar. Y nos iba a poner muy nerviosos. El rival. Esa jugada. Ah. No sé. Desde que Mbappé hizo ese como sombrerito. Ahí medio extraño. Que no le salió. No le terminó de salir bien. Pero se llevó el rebote del rival. Dije. Esta madre va a terminar en gol. Y sí. Terminó en gol. Minuto 67. Buen desmarque manual para Memphis. Fake. Tiro a primer palo. Afortunadamente no. La tapa Todibo. Pero. Como les dije. Iba a pechar los resultados. Lo único que tenía que hacer. Era aguantar el resultado. Y ni eso pude hacer. ¿Por qué? Porque soy un pecho frío. Buena jugada de Caliuri. Ahí con la croqueta. El ball roll. Y la definición a segundo palo. Y nos íbamos a ir a tiempos extra. En tiempos extras. Muy buen desmarque. Fake de Braidwood. Para dejar solo a Memphis Depay. Esa definición gente. Cuando el portero está tan cerca. Casi siempre la para. Tuve muchísima suerte. De que no la paró. El portero del rival. Y después. Muy. Muy. Suertudo. De mi parte. Ese gol. De Memphis Depay. Pero el rival. Me lo iba a poner complicada. Porque en el minuto 113. Me iba a meter otro gol. Y este partido. Se me fui al córner. Y ahí me quedé. O sea. Si ratoneé. Porque si no lo hacía. Me empataba el partido. Yo estaba muy desconcentrado. Estaba jugando. Muy muy mal. Y afortunadamente. En el último partido. Gente. Me regalan el partido. Que ahorita lo van a ver. Hagan eso siempre. Por favor. Hagan eso siempre. Yo hoy esta vez no lo hice. Porque no me sobran partidos. Pero. En especial esta temporada. En esta temporada de Team of the Season. Siempre que puedan. Regalen los partidos. No sean ratones. Lo he dicho. Cada resumen de FUT Champions. Les pongo los clips. De cuando yo regalo los partidos. No ganan nada. Haciendo ratas. Y saliendo al empate. No ganan nada. Si les sobra un partido. En esta época de TOTS. Regálenlo. No les cuesta nada. Y bueno gente. Este fin de semana. Íbamos a lograr la meta. De rango 3. Casi lo pechábamos. Creo que íbamos 10 u 11. 0. Y bueno. Nos caímos. Nos caímos. La verdad es que. Gente. Si no me hubieran regalado el partido. Que por suerte. La persona que me lo regaló. Estaba en stream. Hagan eso siempre. Que yo creo que lo voy a mencionar. Muchas veces. En la parte de los clips. Y todo eso. Si no me hubieran regalado el partido. Yo creo que pechaba el rango. Me estaba yendo muy mal. Ya estaba muy cansado. Estaba estresadísimo. Porque me aventé dos jornadas completas. Como dije al principio del video. Una de la cuenta secundaria. Que es donde estoy grabando las reviews. En esa la dejamos rango 2. La verdad es que la jugamos increíble. Y lo jugamos casi todo en directo. Y me aventé esta cuenta también. Esta es la que para mí. Tiene más valor sentimental. Porque es mi cuenta. A pesar de que en la secundaria. Tenemos ya como. Bueno. Hay como 15 millones de monedas. Esta para mí es la que vale más. No sé qué hacer. Si jugar una jornada incompleta. Y la otra no. O si hacer los resúmenes. En la cuenta secundaria. Ahí en la cajita de comentarios. Háganme saber. Qué les gustaría que hagamos. Que hagamos. Perdón. Con el tema de los. De los resúmenes de FUT Champions. Pero bueno. Rango 3. Me costó la vida. Por favor. Espero que no me vaya mal. Porque. La vez pasada. Me fue. Muy. Muy mal. En las recompensas. En la secundaria. Sacamos un Zaha Transfrile. Que fue lo que terminó rescatando todo. Pero aquí me sirven muchas cosas. Aquí podemos. Utilizar varias cosas. Para. Para vender y todo eso. Así que. Vamos a hacer escondite para los sobres. Y para los player picks. Gente. Me costó muchísimo. Así que. Quiero disfrutarlo. Lo más posible. Ok. Vamos con el primer jugador. 90 en defensa. 85 en físico. Este tiene que ser un lateral. Es Mitchell. Si no me equivoco. Ahí está. Mitchell rojo. No nos sirve. La verdad. Que ocupamos sacar a un jugador. Que sea de perfil muy muy alto. 87 de físico. Otra vez. Este es McGinn. ¿No? McGinn. Ah. Cakeret. Gente. Lo tengo. Lo tengo. En azul. En mi cuenta. Son cuatro opciones. Yori lo vamos a firmar. Gente. Yori sí lo vamos a firmar. Porque tenemos ahí un Varane. Entonces. En el peor de los casos. Es una media muy buena. Y el último jugador. Es. A de Yemi. A de Yemi siempre sale. Gente. Ya desde que vemos el. 99 es alto. Ya sabemos que son malas noticias. El primer pick. A ver. Yo creo que podría ser una W. Muy 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 minúscula. Con este Yoris. Porque es un jugador que puede tener buena utilidad. Y vamos con el último. Player pick. Gente. Por favor. Algo bueno. Que me estrese muchísimo. En esta jornada. Primera opción. Michels. Otra vez. Dios. Por favor. Por favor. Quiero un Laporte. Segunda opción. 92 de regate. 92 de físico. No. Imagínate. No. 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 Es que el culiadón que me están dando es impresionante. ¡Ojo! 94 de regate. Navri. Bueno. Firmable. No es el que yo quiero. La verdad es que es casi casi. Bueno. No media. Pero no es el que quiero. Y el último. Cakeret. Bueno. Vamos a agarrar aquí a Navri. Aquí lo importante es el maldito sobre de transferibles en rojos. ¡Ay! F minúscula yo diría. Porque mínimo Yoriz y Navri pueden tener una utilidad buena. Y vamos con el sobre. Voy a tener que descartar a este screener porque no estoy de humor para reciclarlo en algún SBC o lo que sea. Así que vamos a abrir el sobre y vamos a hacer escondite por stats de el más barato al más caro. Ok. Vamos a abrirlo de una vez. ¿Dónde está? Aquí está. Venga. Vamos por algo bueno, gente. Uno bueno, gente. Por favor. Necesito, aunque sea, sacar monedas de esta tragedia. 88 de físico. Dios mío. Libramento. Medio 88. Lo que puede estar adelante de este libramento es horrible, gente. Vamos con el segundo. ¡Yoriz! ¿Yoriz es el segundo? No. ¿Qué pasó? Ya sé qué pasó. Le di en vez de L2 para el hermano de la izquierda. Le di en R2. Pensé que podía ser Luis Suárez. Pensé que podía ser Luis Suárez, gente. Pero bueno. Yoriz. No. No, mal, mal, mal. Gente, muy mal. Este Yoriz que vale 120. 150K. Recuperamos 200K en la jornada. Pues bueno. A ver. Algo es algo. Porque puede haber salido Gerard Moreno en vez de Yoriz. Lo vamos a firmar. 200K sanas. Más lo de las monedas y los sobres y todo eso. Ahora. Yendo a las calificaciones de los jugadores. San Brota fue el nuevo fichaje. Les voy a ser bien sincero. Me decepcionó San Brota. No es malo. Pero tampoco es muy, muy diferente a Capita Prime. O sea, yo creo que lo que voy a hacer ahorita es vender a San Brota. Sobre todo porque si viene Player Pick de Icono Momentos. Poner a Capita. Y ser felices. Aunque Tonali tenga ocho. Que por cierto voy a hablar de Tonali. Es muy, muy bueno defensivamente. Aunque hubo algunos tiros clave que me falló en los últimos partidos. Y me quería rebanar un cataplín. Pero en líneas generales obviamente es muy, muy, muy bueno este Tonali. Agradeció con el de arriba de que lo haya hecho. Rubén Díaz y Varane. Siempre garantías. Si bien hoy sufrí mucho con estas últimas jornadas o partidos. La verdad es que lo hace muy bien. Mbappé fue el que carrió. Igual Johan Cruyff. Pero aquí tenemos un problema que es Viera Baby. ¿Viera Baby es un buen MCD? Sí. Pero si se fijan. Cuando puedo meto a Zakaria. Entonces no tengo como meter a Zakaria tan fácil. Bueno, sí lo podría meter. No, no. Bueno, el problema es ahí este Depay. Que tendría que sentar a Depay y no quiero hacerlo. Entonces, es el detalle. Yo creo que la próxima mejora para el equipo es Viera Moments. Porque sí se siente ya flojón Viera en muchas cosas. Se siente un poco torpe. Le quitan el balón fácilmente. Y sí es un tema de preocupación para esta jornada. Así que, pues nada gente. Esto sería todo por este resumen de FUT Champions. Importantísimo. Déjenme en la cajita de comentarios. ¿Qué hacemos con las cuentas? ¿Jugamos la cuenta secundaria? En los resúmenes. ¿Jugamos la cuenta principal? Díganmelo ahí, por favor. Porque es algo importante. No creo aguantar este ritmo de aventarme dos Champions completos. Porque me va a dar una crisis emocional. Y de muchas cosas. No. Por el video decía todo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!